¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Bien, vamos a contar el capítulo número 7 de Kei Idol, que el último capítulo dejó muchos traumas, dudas y de todo. Pero tranquilos, que yo tampoco lo he entendido. No lo iba a decir, os lo voy a resolver, no, no. Yo tampoco he entendido una mierda de qué pasó en el capítulo 6. Pero bueno, más o menos, para empezar el capítulo empieza con, de repente, un muñeco tirado, bueno, Doll podríamos decir. O algo parecido a Doll tirado en el suelo y se lo encuentra el presidente de la otra compañía rival, de la compañía en la que está Isumi ahora mismo. Vale, lo encuentra tirado en el suelo y no sé qué va a hacer con él, con ese cibor, lo que sé, ese robot. Vale, después, o sea, el opening, bla, 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 en fin. Después llega el momento en lo que pasa lo de Isumi, que tiene su baja, y no sé qué, no sé cuánto. En lo cual, eh, perdón, Isumi, este Kaori, perdón, sí, Kaori, joder, estoy tonto, ay, estoy tan tonto que me he traído mal capítulo. Vale, Airi, perdón. Airi está, como sabéis, se rompió la pierna, se rompió, lo que viene siendo, por las escaleras, toda la pierna acá. ¿Por culpa de quién? De Doll. Bueno, porque pensaba que estaba ahí Isumi, pero bueno, en fin, pues nada, le dice Airi, oye, Seria, sé tú, yo te lideraré, tranquila, yo te lidero, ¿vale? Pues aquí con esto, no sé qué, empiezan a hablar y tal, bla, 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 en fin, bueno, al final que sí acepta, es la que más adecuada la ve la gente, todas la ve la más adecuada a Seria, y nada, después en las prácticas, ahí empiezan a practicarse en las prácticas y todo, y nada, la pobre Seria está con plan, No puedo. ¿Y qué pasa? Que Doll le pega una mirada en plan, hija de, que voy a matarte, voy a romper la otra pierna, te romperé la otra pierna, para que no camines. En fin, es súper loco, tío. Pero bueno, a Doll no le gusta cómo habla Airi, a Seria, no le gusta nada, pero nada, se cabrea mazo. Pero, en fin, la cosa que al final acaba aceptando, hacen todas sus labores y todo, y nada. Caor estaba preocupado porque ingresos, no hay ingresos, me tendré que hacer el prosilíbulo, eso mismo. Así que, pues eso. En fin, luego proponía un montón de ideas también, por cierto, proponía un montón de ideas, como, por ejemplo, en su querida Akira que se vista tomboy, y en plan de, no, tomboy no es Akira, Akira es demasiado linda, no, es tomboy. Pero, en fin, Manami, pues, decía, haz tu poder, Idol, y no sé qué, no sé cuánto, y pues nada. Luego también le proponen a Mayuri, en plan, vístete como Meido y hazle unos trabajitos, guiño, guiño. Con lo cual, ninguna de estas acepta, aunque sería un buen negocio, dijo. Pero bueno, en fin, ¿qué es eso? Al final acepta y nada, sigue el desarrollo de la obra, todo normal, después su amiga Makoto se da cuenta, ¡Ay! ¡Mi querida esposa seria va a ser la prota! Cuando entiendes de que se ha pegado el lenguetazo con la Airi, y de poco aquí a tijeras, verás tú, de amiga. Se propone el trío, no hay problema, pero, no sé, como tú lo veas. Bueno, a todo esto, pues, a mientras, Izumi, pues, sale de su trabajo, ahí de la compañía, y ve al presidente, y el presidente le dice, ¡Qué perfecto, Izumi! Mañana iremos a la obra a ver a tu amiga, bueno, a tu antigua compañía, a ver qué tal le van las cosas. Así, por los loles, porque dijo el presidente, ¿por qué no, sabes? ¿Por qué no? En fin, Izumi está ilusionada y todo, y nada, va con el presidente a ver la obra, y nada. A todo esto, todo le estaba super mega ultraposeidísima por el demonio, no sé por qué. Ya sabéis que alguien le hackeó el sistema, alguien le hackeó el sistema, y estaba como super mega ultraposeída, pero bueno. En fin, antes de salir del escenario, pues, no llegaba, no llegaba a Seria, estaban todos preocupados, y el 20 llega tarde, había llegado tarde, y nada. Porque el día anterior, el día anterior, habían tenido discusión Seria y Airi, que se quedaron a putazos casi, por así decirlo, porque es que dejó a Airi, que estaba super coja, estaba parada de repente, y le tira, ¿cómo mierda? ¡Pum! Y lo tira al suelo, y nada. Se trauma, aquí, pues ya el efecto Dol está volviendo loca a Seria. Están diciendo en plan de, ¿por qué insultas a Alice? ¿Por qué insultas a Alice? Todo por Dol, ¿sabes? Pero pues bueno, nada, al final, todo bien, otro perfecto, se perdonan, por así decirlo. Y antes de salir del escenario, Dol le pongo una mirada a Airi, en plan de, hija de... Espérame, Seria. Pero le pongo una mirada a Iris, con ganas de matarla. Es que tiene en plan de, te voy a matar, hija de la grandísima... Pero bueno, no sé qué hace Dol de repente, que a todos, a todos en el escenario les deja traumatizados, en plan de, ¿qué cojones está pasando aquí? Que habían tenido, por cierto, ya dos actuaciones, la que estoy hablando ahora es la segunda. La primera, pues, les gustó a todos y salió normalita. Cosa que a Airi te gustó porque decía, ¿por qué me copias? Pero bueno, en fin. Nada, después de la obra sale todo bien, todo perfecto. Después de sus traumas. Y Sumi ve que el presidente está llorando, sabemos por qué está llorando. Pero bueno, parece ser que el presidente, antes de ser presidente, era, por así decirlo, un electricista de toda la vida. Ahí estaba arreglando las farolas y de repente, la cántula surge. En fin. Y también hay más cosas. Se da cuenta, bueno, se da cuenta, por así decirlo, seria, de que algo falla. De que algo no está bien y que quiere que Dol revele su verdadera memoria. O sea, que no oculte, o sea, que libere su memoria que se quedó bloqueada en su momento. Aquí es cuando recuerda de que seria en verdad era la querida, no era Alice. O sea, todo este tiempo. Esto aquí empieza la rayada, ¿vale? Aquí empieza la rayada porque supuestamente aquí nos dicen que Alice era la mala, era la seria en su momento y seria era la Alice. O sea, que básicamente, aquí nos dicen que son gemelas, ella es la mayor, ahora nos dicen. No, es la menor. En la historia, al principio nos dicen que seria es la menor y Alice es la mayor. No, no, no. Aquí nos dicen que seria es la mayor y Alice es la menor. Y tú en plan, ¿qué está pasando aquí, por favor? En fin, ¿qué pasa? Pues nada, que estaban diciendo que seria era buena, era con la gente, ayudaba a todos, quería por sus papás, por todos. En cambio, Alice, pues era todo lo contrario. No quería nada, se llevaba muy mal con su hermana, con sus padres, en fin. ¿Qué pasa? Pues nada, que llegaron su cumpleaños ahí y pues ya habían estado, parece ser, haciendo todo el rato el cambio en el cual seria y Alice se cambiaban de ropa para que tuvieran cariño a Alice, así repartido y tal. Básicamente nos dicen que seria era la buena y Alice era la que le odiaban, básicamente. Pero al final, pues nada, supuestamente aquí, gracias a Dol, revela de que a hacer el cambio, en su último cumpleaños se cambiaron las dos, seria se puso de Alice y Alice se puso seria, pues le llevan a darle el osito a Alice. ¿Y qué pasa? Que justo en ese accidente, pues es cuando mueren sus padres y Alice. Y claro, aquí seria se empieza, ya reacciona y dice, coño, yo maté a Alice. Se queda todo trauma y todo, luego va a ver a Airi, Airi le abraza, sean cariñitos, hay memes, por cierto, de esa parte. Y nada, le cuenta toda la verdad y tal. ¿De qué pasa? Aquí Dol se queda con esta cara, súper triste, porque ya ha revelado la verdad, ¿y qué pasa? De repente se nos muestra una imagen de Kaoru ahí, bebiendo todo borracha, como siempre. Estaba todo borracha, estaba Kaede, pero no llega a su nivel de Kaede, porque Kaede es diosa a las borracheras. Pero bueno, perdón. Y nada, Kaoru realmente ve a una niña pequeña en la puerta y dice, ¿qué cojones está pasando aquí? Y era como Kaoru de niña. Y se queda en plan, ¿de qué coño? Reacciona como se despabila, vuelve a beber, no sé qué hace. Y vuelve a mirar y ve a un robot. El robot que vimos al principio del capítulo. Al principio del capítulo, como dije, vimos al robot tirado en el suelo y lo ve el presidente. ¿Qué pasa? Aquí Kaoru ve al muñeco normal en su puerta y que dice, ah, ¿con qué esto pasó? ¿Con que fuiste tú o algo así? Y de repente, pues, están abrazando seria. Y hay ir y de repente, ¡pop! Vemos caer por la ventana algo. Es el muñeco. Y es cuando rompe y se sincroniza con el principio del capítulo. En plan, ¿de qué coño acaba de pasar? O sea, parece ser, supuestamente, esa era la verdadera apariencia de Dol. El robot era la verdadera apariencia de Dol. Y Dol, básicamente, esta imagen que vemos de Dol parece ser como un espectro. Un holograma de que se ha creado a ella misma para que la gente le vea así de normal. Pero, a su vez, ella pueda modificar los recuerdos de la gente o la vista de la gente para que pueda verlo de otra manera, por así decirlo. O sea, volvió a cambiar su imagen. Por ejemplo, Seria veía a Alice, no sé por qué, pero veía a Alice en su momento, o cuando antes de que se cayera, Airi veía a Aizumi. O sea, que parece ser como que controla la visión de la gente o algo así. No sé cómo decirlo. Es que es muy raro explicarlo, la verdad. Pero bueno, el meme que decía es aquí, en plan Airi, quiero que me sigas enseñando más cosas. Guiño, guiño. Pues es lo que vemos aquí. A ver, si veis aquí lo que pone. Así que, eso fue lo que pasó, dice Kaoru, y de repente vemos caer el muñeco. El ending lo representa, por cierto, bastante bien. Y vemos ahí una doll. En el ending ya lo deja claro, ya que ese muñeco es doll. Porque vemos ahí en el ending a doll normal y el doll robot. Bueno, aquí... Está claro. Perdón, Akira y Manami, pues full salseo. Pero bueno, es este el robot que decía. Es que es una realidad total. Mirad la mina que le pegaba. Esta es la mina que os decía que pegaba. Brutalísimo. Quería matarla. En plan de Airi, como me metas con mi querida seria, te voy a reventar a putasos. Te voy a romper la otra pierna. Y aquí en el ending, como digo, se ve, ¿veis? Aquí el ending les confirma que es doll. Que lo veréis en el ending, por cierto. No os preocupéis en principio si no se cambia. Y esto es lo que decía, que hacen cambio tanto Alice como Seria. Pero eso, la verdad, que cualquier cosa. Si no sale el ending, pues lo siento, porque no ha salido. Pero eso, una realidad total. Eso fue lo que pasó. Es que, no sé, algo pasó en su momento. Algo pasó en su momento. Con Kaoru y con doll parece ser. Porque dice, eso fue lo que pasó. O eso está relacionado con su rotura de pierna. Porque sabemos que Kaoru también está rota la pierna. Y no puede caminar casi. Algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Y ya no sé, la verdad. Me está rodeando muchísimos anime. Pero bueno. Vamos a ver avance. Así que, si no se para. Vamos a verlo. Así que, vale, disfrutadlo. Y ahora lo comentamos. Y a ver qué tal más nos trae en este nuevo capítulo. ¿Quién es tu? Vale, ya paro ya, porque si no va a caer el copyright y como que no, ¿eh? A ver, ya habéis visto el avance, ¿no? Viene calentito la cosa. Viene calentita la cosa, todo en blam. ¿Me dejas con salsero el capítulo anterior? Pues vamos a meter más mierda en el capítulo para que te meta ahí la intriga. En fin. Bueno, me empezamos aquí a ir hablando como si fuera la líder. Como si fuera la líder. Comida. Pero bueno. ¿Quién es tu héroe? Parece que habla Isumi. Aquí vemos aquí a Kaoru y a Manami. Ups, lo mismo hice. Vemos aquí la actuación brutalísima de nuestra querida seria. Antes de saberlo, tú eras mi héroe. Que por cierto, en el ending, en el avance, no sale doll. O sea, ya dicen cosas. Cuidado. Llega la otra. Se me ha olvidado el nombre. Mayuri. Mayuri. Mayuri, Mayuri. Antes de saberlo, tú eras mi héroe, dice Isumi. Creo que es la voz de Isumi, creo. Porque apenas la escucha hablar, así que... Puede ser. Vale, a mí está cansada. En plan de... ¿Tienes dudas? Quiero brillar más... Quiero brillar... Perdón. Quiero brillar más brillante y más hermosa. Vamos aquí a Kaoru y sonre. Kaoru es una belleza pura, linda de las dioses. Vale, vemos aquí la actuación. Ahí está Kaoru diciendo algo a seis. Perdón, a cinco. Ya no, hasta dos. Lo siento contado. Aunque falta a Kasuharu también, que no la veo. Pero eso. Algo está diciendo Kaoru. Quiero ser la número uno a tus ojos por siempre. Seria, se la ves enrojada. Es lo que dije. Salseo y Isumi. Isumi, Seria. Si el capítulo anterior veíamos como... Como Airi y como Doll se peleaban por Seria, Pues ahora se van a pelear, Isumi y Airi. Perdón, Isumi y Seria. Por Airi. Bien, bien, bien. Vivan los putazos. Es lo que sentí. Pero no puedo ser tu héroe. También está Kaoru en medio. El antiguo enero está muerto. Está en plan... Se han quedado Kaoru, Seria, no sé por qué, Isumi. Han quedado juntas. ¿Qué va a pasar o qué va a contarnos Isumi? Algo hay, algo hay, algo hay. Y en plan... Isumi, ahí por la noche. No me vas a robar Airi. Y tú en plan... ¿Cómo? Ay, Dios, me ha ido y todo. Joder. El antiguo enero está muerto. ¡Maldita sea, YouTube! Censure eso. Eh, que quedaido el episodio 7. Mucho ruido y pocas nueces. Es hora que se levanta el telón en un teatro vacío. Vale, eso está en la ducha seria. ¿Por qué? No lo sé. Pero gracias. Aquí lo que decía este recuerdo de escena. Y no he hecho el avance, porque soy gilipollas. He ido directo al otro y soy sin normal. Pero bueno. Mucho ruido y pocas nueces. Capítulo número 7. Que me he olvidado, ¿eh? Mi retraso, lo siento. En fin. Alice in Seattle se vio obligada a tomar un descanso de tres meses debido a un colapso del sistema del material teatral. ¡Uuuu! Cuando la perspe... Vale, ahora lo digo. Ahora lo digo. Cuando la perspectiva de la reanudación de la oposición, Kaoru decidió el siguiente trabajo en el advenimiento de la chica luchadora, Battle Girl. Nominada doble protagonizada por Airi y Seria. Seria, Akira y Manami, los miembros fundadores de la compañía que lo estaban viendo, pensaron que no era necesario para usarlo. ¿Estamos viendo lo que estoy viendo? ¿Estamos viendo lo que estoy viendo? Estamos viendo lo que estoy yo viendo. ¡Vale! Airi está en plan super roja. Algo le ha dicho con Seria y Seria está sonriendo. Pero Airi está avergonzada porque algo va a pasar con Seria. Algo han dicho de Seria con ella. ¡Mmm! ¡Rico! ¡Manami! Dudando, parece ser. Está en plan de pensativa. Isomi. Es que va a haber salseo. Yo lo digo. Va a haber salseo bien duro con Isomi. Y Seria. ¡Dol! Mira que he dicho que el avance no salía. ¡Pum! Y porque no he comentado las imágenes. ¡Pum! Dol sale de la primera imagen. Dime que es un puto recuerdo y no es algo que va a pasar. Porque si no... ¡Ay, Diosito! Bendícenos, señor, que algo va a pasar. Aquí vemos a Airi súper avergonzada. Está con Seria. Está con Seria, ¿verdad? Aquí vemos aquí al momento. ¿A quién veíamos en la ducha? Airi con Seria. Normal. Si sos país, ¿de quién más iba a ser? ¿De exhibicionista de Airi? Pero sí, está Airi con Seria en la ducha. Bueno, verás. Y como estáis dormidos. ¡Ay, Dios! ¡Masaje! ¡Washi, washi! Se prendió la wea. ¡Se prendió la wea! Airi, se prendió la wea. Aprovecha. O el trío. También falta de Makoto. O no sé qué va a pasar ahí, la verdad. O te quedas con una. Pero algo... Dios mío. Qué afortunada es Airi, la verdad. En fin, veremos qué va a pasar en el capítulo. Porque, joder. Tiene pinta de rico. Sale Dol. Traumas. Cuidado. Y encima pone que tres meses. Y el año en material se refiere a Dol que se ha dañado y se ha hecho miércoles. O eso ha desaparecido porque estaba el presidente y lo mismo se la ha llevado. Porque recordemos que el presidente dijo, me voy a llevar a la fucking Dol. Me la voy a llevar. Así que, cuidadito. Iba a pegar a Paz de Serra en su momento. Como dije, yo supuse que iba a pegar a Seria. Pero Cabro la detuvo. Pero no pudo porque se cayó. Porque no tiene fuerza la pierna. Así que, cuidado. Cuidado, cuidado. Que aquí ya surgen las teorías. Veinte mil cosas pueden pasar. Y a la vez no pueden pasar. Esperemos. Nada más. Yo aquí lo dejo. A ver qué nos trae el capítulo de mañana. Así que, ale. Lo vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!